Bueno, a mí me pasó una vez que yo hacía props y los vendía, y pues cuando envías algo, viene tu dirección, y la dirección de la otra persona, y pues así, una vez de la nada, llegó un gringo a mi casa, afuera, y de que saluda a mi mamá, y de que bueno, vengo a comprar su hija, va a ser mi esposa, que no sé qué yo, el güey. ¿Qué? Lo que no me gusta repetir, o sea, a personajes que me gustan mucho, mucho, eso sí me los guardo para mí, sí, para siempre. Pues tengo como un clóset así enorme, lleno de cosas, un cuarto casi, en la casa de mi mamá, en la que vivía, pues también la tengo invadida de cosas, y aparte en mi cuarto pues tengo cajas abajo de la cama, o en el clóset, y sí tengo bastantes. Y la otra es una que estaba saliendo de un evento, ya estaba bien cansada, y ya iba de salida, y llegó un señor, y me toca el hombro, y yo de que pues, ajá, ¿qué pasó? Y ya de que no, pues no, es un sabore, y pues, nomás lo agarré, pensé que una cartita, o a veces de que te regalan pósters o así, y ya me meto al baño, lo abrí. Historias a media luz Bienvenidos a un episodio más de Historias a media luz. Jonathan, hoy tenemos la segunda temporada con personajes muy especiales, como cada semana. Historias que contar aquí, porque todos tienen una historia que contar. Y hoy, tenemos una persona con un personaje. ¿Cómo? Sí, hoy tenemos una invitada que quiero que ella sola se presente, y que nos diga qué hace, y a qué se dedica. ¿Va? Hola. Hola. Pues, me llamo, bueno, me tengo en redes sociales como Bejerit, María, y pues, soy cosplayer de medio tiempo, o sea, ajá, de vez en cuando lo hago, pero no es como que me dedique full a eso. ¿Estás estudiando ahorita? Ajá. ¿Qué estudias? Animación. Oye, y esta parte del cosplay, justo, justo es una invitada especial, porque te encontramos en redes, vimos que tienes, o hiciste cosplayer, así se dice, me vas a corregir si me equivoco en algo, ¿va? Este, hiciste varios, varios personajes, y tienes unos trajes increíbles. Entonces, nosotros somos neófitos en el tema de cosplayer, y justo queremos que nos cuentes en qué consiste un cosplayer, o qué es, cómo lo defines cosplayer. Ok, pues, más que nada es como, pues, caracterizarte de, pues, de algún personaje, ya sea de cómics, películas, manga, o sea, puede ser de cualquier cosa, y, pues, nada, es, depende de el enfoque que las, más que nada, bueno, es que existen como diferentes tipos de, de personas en el medio, ¿no? O sea, unos que son los que los realizan, otros que los compran directamente en páginas, o... ¿Tú haces tus trajes, los compras, cómo es eso? Algunos sí los hago yo, todos, o sea, completos, y otros, pues, me los regalan, o sea, como te patrocinan, y, ajá, y, pues, ya. O algunos que, de plano, pues, digo, bueno, me pueden servir estas piezas de algún traje que veo, las modifico, y, pues, ya, queda como para, como para el personaje. ¿Y de dónde nace tu pasión por el cosplay? Uy, no, desde que tengo memoria se podría decir por qué, o sea, no como tal cosplay, pero, pues, siempre me había hecho mis disfraces cuando estaba muy chiquita, o sea, yo no sabiendo qué era, pues, como tal. Y, pues, ya, un día, eh, llegó un folleto a la casa, de que, ajá, no tenía internet ni nada, pero era de que, con cómic, ¿no? Y ya, pues, ya me dijo, ah, mira, como tú, todos raros, ajá, y, pues, ya me llevó, y, pues, de ahí ya vi que más personas lo hacían, fui conociendo más el término, y, ajá, como materiales, y, como, más, más apertura, pues, a lo que no conocía. ¿Y esto viene, de dónde viene realmente esta, esta cultura? Pues, se supone que es como del contin, bueno, de allá de Asia, pues, se supone, como que es la costumbre de, pues, querer modificar como parte de ti, y también como, bueno, yo me imagino, no, la verdad es que no, no soy experta y no quiero mentir, pero, ajá, eh, pues, según yo, viene de allá, pero, pues, es como algo que yo he visto que en todos lados se hace, así que, Ajá, se extendió bastante, e incluso ahorita más por la exposición de redes sociales y, y todo eso es más como, que vea cualquier persona lo puede hacer, sin problemas. Oye, y háblanos un poquito de esto de la, con cómic, o, ¿cómo dijiste? Ajá, son, son varios eventos los que hay, ahorita en Guadalajara, pues, es la que más se... ¿Qué es eso? ¿Qué hay? ¿O...? Pues, son personas que ponen sus, algunas personas que ponen sus stands, como de, pues, cosas importadas, o, pues, la gente va, pues, es mi única excusa como para ir y desfegasarme, y, pues, que no te vean raro, porque, pues, ajá, de que vas a la tienda y es como, pues, ¿qué te pasó a ti? Y yo, ah, pues, ajá. Así que, pues, si es mi único día que puedo ir, o sea, que me puedo desfegasar y, pues, no te van a ver raro, y, y, ya, pues, ajá, la gente se disfraza, hay gente que nomás va, pues, a ver, o a comprar cosas, o a ver gente, y... A tomarse fotos. A tomarse fotos, ajá, o a llevar a sus niños, o, ajá, es como muy familiar el asunto. O sea, no hay, fuera de esos, de esos eventos, no, no hay... Sí, ahí de que hacen fiestas y, o sea, de que fiestas de cosplay, pool parties, y, de repente, sesiones de fotos temáticas, de que todos se van disfrazados de una saga o alguna temática, pero sí, ajá, yo no suelo asistir, pero sí suele haber como muchos eventos. Porque, me imagino que debe ser complicado el rollo de que tú quieres hacerlo, te quieres vestir y quieres disfrutar de tus disfraces y no poder salir cualquier día a hacerlo porque te ve, pueden ver raro. O sea, de que puedes, puedes, porque hay mucha gente que lo hace de que le vale y se sale con cosplay, y, ajá, pero yo, pues, ajá, como que, a mí sí me da cosa. De cierto modo, sí digo, como que, a veces trato de pasar desapercibido que soy otaku. Ajá. Ok. Pero, ajá, a veces no se puede, así que, eh, sí me dan ganas de que, de salir, pero, ¿verdad? O, de hecho, sí lo hago, de que, pues, a veces estoy en la casa sola y no tengo nada que hacer y, ah, me voy a disfrazar. Ya me disfrazan mis abuelitos de que, ¿estás bien? Y yo, sí. Y ya, pues, salgo a la tienda o, ajá, y, pues, ajá, es... Nomás por disfrazarme, pues, básicamente. El otaku es diferente al cosplay, ¿no? ¿O es lo mismo? No sé si son términos, o sea, pues, o sea, puede ser cosplay sin ser tan otaku, o sea, pero, ajá. ¿Y qué es ser otaku? Porque, digo, yo no sé qué es ser otaku. Probablemente me van a poner en TikTok, porque, o sea... ¿Por qué? ¿Qué? A ver, ¿cuántas...? Pues, porque no me sé bien la termina, o sea... No, 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 ¿cómo? No es sexamen. No, 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 ya sé que no, pues, o sea, pero puede ser como que digan, no, es que se ponen mamadores, ¿no? Luego en TikTok. Ajá, sí, 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 puristas, ¿no? Ajá, de que, no, está muy rascos player y no sabe, pues, ajá, va a ser algo así. Y, ajá, pues, más que nada es como... Se podría decir como gustos de cultura asiática, videojuegos, o sea, como... Anime y todo eso, como que esas ramas. ¿Lo engloba todo el otaku? Me imagino, ajá, que sí. Ok. ¿Y a qué te gusta todo eso? Pues, soy más de videojuegos, porque antes sí había mucho anime, pero ahorita ya no. Pero sí me gustan más los jueguitos. ¿Y de dónde te nació esa parte del anime y de los videojuegos? Pues, al estar sola en la casa desde muy temprana edad. Pues, y tener tíos otakus. ¡Ay, ya, ya, ya! Pues, ajá, estaba sola, vi un Guitar Hero, y de Guitar Hero me pasé a un Zelda, y de Zelda me pasé, y ya, pues... También desde muy chiquita he hecho muchas cosas muy manuales, o sea, como... Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer... O sea, como las armas y armaduras y todo eso. Toda esa parte es lo que más me gusta. Que de hecho, ajá, del cosplay, lo que más me gusta es hacerlo. Y no tanto usarlo. Pero es la parte... Es una muy entretenida. O sea, la parte creativa, digamos, y este... Sí, sí, sí. Me lo pongo porque, bueno, pues, me lo hice... Ya me hice mis tallas y así, pues, es más fácil hacerme algo a mí que hacerle a alguien más. Así que, pues, ajá, tengo como que... Me gusta un personaje, lo hago, me lo pongo, y ya. ¿Y cuánto tarda más o menos un proyecto? ¿Cómo le llamas? Yo estoy bien psicópata por eso. O sea... Te digo, esto me lo lamentamos... Nos lamentamos de que tres horas antes de llegar. No. ¿Es en serio? O sea, sí. Y... Hay otros eventos que... Que digo... Sé bien de que... ¿Cómo se dice? Pero esto... Creo que esto, ¿no? O sea, de que dejas las cosas como que... Ajá, dejas pasar. Ah, procrastinar, sí, sí, sí. De que suelo dejar las cosas de que digo, ah, pues todavía hay tiempo. Y luego digo, ah, todavía hay tiempo. Y ya un día antes del evento, pues, ya me pongo a hacerlo. No duermo nada, ya llego toda desvelada, pero llegué con el traje. O a veces que sí, de repente es un traje que sí me nace. Pues, depende también, porque si es armadura... A veces, por ejemplo, a mí se me hace más difícil hacer los de tela. Porque no tengo máquina. O los hago a mano. Y... Pues, los que son props, pues, ajá, tardo... Pues, sí, por acaso un día. Depende de qué tanto tenga. O sea, que tiene mucha creatividad para hacer los disfraces y hacerlos así. Y ha de ser caro, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo? Pues es carito. Bueno, depende. O sea, a mí me sale más caro... Hacer un traje como de tela. Porque, pues, ajá, soy bien piqui como para verte que... Ah, pues, es que esta está bonita. Esta se ve fea ahí. Luego de que mandarlas a coser. De que hago el diseño. Los tengo recortados. Mandarlos a coser. Luego, eh... Pues, las pelucas. Que son lo que yo considero que es más caro. Porque ya te puedes comprar una tanto de 200 pesos que te va a llegar como a estropajo. Y la puedes arreglar. Pero, pues, se ven a veces como feas. O puedes comprarte una cara, pero... O está bonita. Así que también depende de lo codito que seas, ¿no? O de lo que tengas de presupuesto. Pero, ¿más o menos cuánto le calculas que te andas invirtiendo en...? Pues, por ejemplo, este... Me salió... Como en... Dos mil... Mil y tantos. No, sí es una inversión, ¿no? Sí es una inversión. O sea, este es como... Se me hizo barato. Ah, ok. Ajá. Porque si hay otros que de plano, pues, ajá, a veces son cuatro mil pesos. Cinco mil. Y sin contar los materiales. Así que, ajá, si te llevas de repente... O si los haces... O sea, esos son cuando son comprados. Pero ya si los haces, sale más barato. Porque si se los haces buscar, pues, ajá. Los materiales te salen en 60 pesos. Está muy... Ajá. Depende también de la tela. Porque hay telas que cuestan hasta 300 pesos. Y, ajá. Lo más caro que diría yo serían los pupilentes y los... Y la peluca. Y ya, ¿cuánto llevas siendo cosplayer? Pues, ya llevo... Desde la primaria, se podría decir. Que me hacían mis armaduras o así. Y me las ponía, pero, pues, no sabía de qué era. Hasta que ya... O sea, te gusta diseñar. Ajá. Realmente, el vestuario, todo. Realmente... Sí, es que... Tu pasión es eso. Por ejemplo, veo personajes de que... O, más bien, me pasaba antes de que vea personajes que me gustaban. Y era como que, no, yo quiero ser algo de este personaje. Y nomás por tributo al personaje y... Ajá, casualmente era como... Pues, quería sacar... Me gusta como sacar de la pantalla... O sea, como cosas en... Darles vida. Ajá, darles vida a las cosas. Y eso es lo que me gusta. Lo que más me gusta hacer. O sea, que no es importante, digamos, como... Que seas fan del personaje. O sea, te puedes... No, eso sí se me hace importante. Algunos son como... Algunos que he hecho... Que son como peticiones... O que patrocinan... Pues, son... Como personajes que les gustaría que yo hiciera. Pero, pues, a veces como que sí me gusta investigar... Si no conozco el personaje bien. Como que, pues... No ponérmelo y... Pues, ya, ¿no? Porque... Me siento hipócrita. De cierta manera. Y así, pues, ya me siento más... Pues, informada del personaje. Incluso me puede llegar a gustar. Y... Pues, sí. Sí, hago personajes que me gustan. Pero también... Si hago otros personajes... Son porque me los patrocinan y... Pues, ajá. También sí me informo un poquito. Y es... Es solo... Portar el... 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 El cosplay. O es... O es también vivirlo. De repente. También sentirte el personaje en ese momento. En mi caso... Hay algo que existe en mí que se llama cringe. Y... Pues, ajá. A veces como que... Me gusta vestirme del personaje. Pero no me gusta actuar como tal. Pero hay gente que sí le gusta. Y lo respeto. Está bien. Pero... Pues, es como... Depende de la persona, ¿no? Hay personas que son muy extrovertidas de repente. Y que les gusta meterse en personaje. Actuar como tal. Y... Ajá. Pero, pues... Yo nada más me lo pongo y soy yo. O sea, no me gusta como que... Salirme de... De mí, pues. En ese sentido. Oye, dices que te los encargan. O... O te patrocinan. Ajá. ¿Cómo es eso? Pues, a veces... Eh... Pues, te mandan mensajes de... Oye, me gustaría verte con este cosplay. ¿Cuánto ocupas? Ya, pues, por ejemplo. Ah, pues... Esto sería lo que ocuparía. Y te mandan el dinero. O sea, te mandan el dinero para pagarte lo que gastas. Y aparte un dinero para ti. Mmm... Eso... Me ha pasado. Pero, pues, a veces son personas que nada más como que dicen... Ah, pues, toma dinero para que... Te compres algo. Te apoyes o... Ajá. De que... O sea, que sí hay un... Un... Sí, no. Está horrible. Hay una comunidad que le gusta... Que le gusta estar viendo. Bastante. En especial, señores. Pero... Pues, sí está muy... Sí está hasta turbio. Cuéntame. Cuéntanos esa parte turbia porque no la sabemos y no la desconocemos. ¿Qué es lo que has visto o qué te han propuesto a ti? No, pues, puros señores, como quien dice... Espero que no sean sobre TikTok cachondos. Así que... Ajá, propuestas medio subidas de tono. O... De repente... Bueno, a mí me pasó una vez que yo hacía props y los vendía. Y, pues, cuando envías algo, viene tu dirección. Y la dirección de la otra persona. Y, pues, así... Me... Una vez de la nada llegó un gringo a mi casa. De que... Afuera. Y de que saluda a mi mamá. Y de que, bueno, vengo a comprar su hija. Va a ser mi esposa. Que no sé qué yo. Hey, güey. ¿Ah, eh? Ajá. Y... Y, pues, ese tipo, pues, me patrocinaba muchos cosplays y todo eso. Y, pues, ajá. A veces hay gente muy intensa. O incluso me llegaron a mandar de que una postal con un cómic. De esa persona. O sea, mandó a... Le pagó un dibujante. Para hacer un cómic, pues... Por... ¿En serio? Ajá. De yo y esa persona. Y estuvo... Está muy raro. O sea, hay gente de repente que se le bota la canica. Y... En especial, les digo, señores. Pero, ajá. Así está... Está raro. O sea, de repente sí encuentras gente muy raro. Y a veces encuentras gente muy cool. De que... Pues, nada más de que... Ah, te quiero ayudar. Y sin más. O sea, si tiene su lado... Tiene su lado. Tiene su lado oscuro. No. Pero hay una... O sea... Entiendo que es una comunidad que desconocemos nosotros. Y... Y queremos... Escucharte. Pero... Es común. No es común. Existe una página donde... Donde se hacen esos trueques. O es al directo a tu Instagram. Pues que... Por ejemplo, yo en mi caso... Pues no tengo abierto ninguna como... Como link. O sea, como para de que... Ah, pues, dóname aquí o lo que sea. Porque ya no... Después de varias cosillas que pasaron así turbias. Pues ya como que me alejé un poquito de eso. Porque dije... Uy... La verdad no es lo mío y no me... No me agrada. Pero... Pues existe gente que sí le gusta monetizar con eso. O sea, de que... Pone links de que... Pues aquí me puedes mandar regalos. O... Así, ¿no? Porque está muy fuerte que se te haya presentado un gringo. Ya tuve a la puerta de tu casa diciendo... Me voy a casar con su... Con su hija. Es que yo por el hecho de yo decirle como gracias por... Ajá. O lo que sea. Como que él se lo tomó muy como... No, ya le hice. Ya. Pero hay que estar muy retorcido de la cabeza como para ella creerte las cosas. Pues sí, pero tiene ideas muy como... Ajá. Pues también... Te digo, depende de la persona. Pero... Sí, hay gente como que de repente sí se intensa mucho. Y eso es lo más fuerte que te ha pasado. Digo, están fuertes las dos cuestiones. Pero es lo más así... Eh... Pues son como tres que me pasaron así. Y la otra es una que estaba saliendo de un evento. Ya estaba bien cansada. Y ya iba de salida. Y llega un señor. Y me toca el hombro. Y yo de que pues... Ajá, ¿qué pasó? Y ya de que no. Pues no, no es un sabore. Y pues... Nomás lo agarré. Pensé que una cartita o... A veces de que te regalan pósters o así. Y ya me meto al baño. Lo abrí. Y pues era una paca de billetes. Y salgo y se la doy. Y ya de que... O sea, de que pues era un puño de billetes. Pues de que... De quintos o... Ajá. Y ya de que le dije pues... Ajá, tome ese. Se equivocó, no sé. Y de que no, no, no. Vamos a meterle aquí a este lado. Y yo, no. Así está bien, tome. Y ya. Ah, te quería comprar. Ajá. Y de que nomás me los dio así. Y yo de que no. O sea, se lo toman... Es que sí te... Sí te pones en... En ciertos riesgos. En este tipo de situaciones. Y... Y... Y lo que pasa es que tú estás haciendo lo que a ti te gusta. Y hay gente que se aprovecha de esa... De esa otra parte, ¿no? Y qué curioso que sea... Que sean señores como dicen, ¿no? Porque está luego muy... En su mayoría son señores. Muy ligado. Está ligado. Eh... O la carrilla. Del otaku que no tiene pegue con nadie. Y estos temas. Entonces me imagino que... Bueno. No... No quiero escucharme mal. Pero... A lo mejor ya están grandes y no... No han tenido nada que ver en la vida y el amor. Y dicen... Por fin. Mi personaje. Saz. Y el billete ahí, ¿no? Tú tienes un núcleo de amigos y amigas que hacen lo mismo que tú. Te juntas con ellos. Platican de gustos. Mira, yo he visto que la comunidad es bonita. O sea... Sí hay gente como que sí lo disfruta. Se la pasa bien. Sale de que mucho. Pero yo soy algo intisocial. Así que... Pues... O sea, sí tengo amigos. Pero de que les hablo de vez en cuando. No, así como que... Mucho... O sea... Trato como de... Pues sí, el cosplay es para mí. Y... A veces sí trato de ayudar o lo que sea. Pero pues tampoco no soy como que muy fraternal en la comunidad. O sea, de hecho yo estoy muy despegada de ahí. O sea, que eres tú. No vas y te juntas con personas. No, pues tengo... No me gusta como que tener como un específico... Como... Amigos específicos de eso. O sea, como que... Nada más tengo esta bola de amigos y ya. O sea, si no que... Me gusta tener muchos amigos variados, pero... O sea, que no precisamente les tiene que gustar lo que a mí me gusta. Para que sean mis amigos, ¿no? Pero... Pues sí, o sea, no le hago fuchi tampoco. O sea, simplemente es como... Pues... Ajá, no me he llevado... No me... He integrado yo a la comunidad como tal. Pero pues... Hay gente que se... Veo que se la pasa bien a gusto. Y sí tengo amigos, pero no les hablo tanto. ¿Qué ves tú que no... Que no está... Que no está chido en esto? Pues no es de que estés chido. O que no esté como... O sea, es que tampoco no me voy por el lado moral de que... Ay, pues esto se tiene que hacer o esto no. Porque... Pues cada quien hace lo que quiera, ¿no? Pero en lo personal a mí... Eh... No me gusta... O sea, como si de que generalicen como que... Un tipo de persona, ¿no? Como... Ah, eres otaku y eres así, ¿no? De que... Pues de que a huevo estás todo el día tirado viendo anime o que... Ah... Hables como gato. O... ¿Sabes? Como... ¿Cómo que hables como gato? ¿Qué hacen? O sea, como... O sea, que fuerzas la voz como para hacer otra... Como... Para hacer otra voz. Ajá, tipo... Pito de calabaza, pues. O sea, digo... Está bien que... Que la gente lo haga si le gusta. Pero... Y tampoco como... Actuar como... Como... Pues como mis personajes, ¿no? Porque no lo soy. O sea, no soy el personaje. Y eso es como que algo como que me da... Como... Uy... Me quema por dentro a veces como verlo. Y... Pues ajá. Partes no tan chidas, pues. También puede ser el acoso. De que... Pues ajá. El estereotipo, ¿no? Que eso era antes. O sea... Porque ya ahorita... Pues... Incluso las personas que me tiran... Pues antes mierda. Era como... Ahorita de que... Ah, no mames. ¿Ya viste este anime? Y yo... Sí, ya lo vi. O así, ¿no? Como que de repente... Como que ahorita... Como siento que... Otra vez como resurgió como... Pues ajá. Como esta... Esta cultura otra vez. Como que ya no se ve tan... Ya no es tan mal vista como antes, pues. Pues es que justo hablábamos de eso hace rato. Sí. Crecimos con caricaturas nosotros... También... Digo, viejitas. Que a lo mejor... No sé si ubiques, pero... Pero sí se consideran como anime, ¿no? Los caballos del zodiaco. Sí, sí. Todas estas cosas. Ajá. O sea, la singer Z. Todas estas cosas que veíamos nosotros. Uh, run my medio. Uh, 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 uh. Estaba... Mira, a mí me gusta jugar... Este... Y estaba jugando en línea. Y... Justo estaban unos chavos que... De... Veinticuatro, veinticinco. Y estaban hablando de sus caricaturas, ¿no? Ajá. No, que a mí me gusta tal y no sé qué. Les dije... Oigan, ¿ustedes vieron run my medio? Y me dijeron que no la conocían los desgraciados. Me sentí bien grande. Ajá. O sea, me... Dije... ¿Cómo que no la conoces? Pues que no eres otaku. Yo soy otaku. Decía uno. No, pues sí, pues deberías de conocer aunque sea esa. Digo, yo no sé mucho de anime. Pero de chiquito, pues, me tocó lo que veías en Canal 5. Lo que te ponían. Dragon Ball. Este... Ranma. No sé, TV Azteca, que fueron los primeros también que empezaron a jalar este... Caricaturas. Tenían su barra otaku, digamos, ¿no? Los sábados. Y eso fue mi acercamiento. Alguna vez llegué a ir, pero... Uh, hace mucho acompañar a un amigo a una convención muy pequeñita. No era de estas convenciones que ya hacen ahorita muy grandes. Creo que la hacen en la expo, la de Concomic, o ¿dónde la hacen? Sí, en la expo Guadalajara. En la expo Guadalajara. A mí me tocó una chiquitita en un salón de eventos. Que habían tres stands y eso fue lo que pude alcanzar a conocer. Pero sí tienen un estigma. La banda que le gusta el anime y le gusta vestirse porque... Pues a lo mejor es esto del comportamiento medio raro. Que no sabes si es entre infantil o están actuando o así es. O si lo tomas en serio o si te lo dijo de neta o no. Sí, ahí te puedes confundir. A menos que ahí solo sí pertenezcas, yo creo, a la comunidad. Al movimiento. Ajá, y que ya se entiendan, ¿no? Que a lo mejor tú hablas así como gatito o algo. Y el otro te contesta y te entiende. Y pues después hacen gatitos entre ellos, ¿no? Pero, o no sé, pues ya es un rollo, ¿no? Que se entiendan. Sí, es como la cuestión de... Pues sí, yo digo que son personalidades. O sea, no siento que tengo... No porque te guste algo vas a ser como lo que ves, ¿no? Pero ajá, a lo mejor es eso. Digo también, lo malo es que también ustedes muchas veces... Los que están en todo esto sufren también de mucho bullying de la gente porque pues lo ven raro, ¿no? Sí, antes sí. De hecho, ahorita hasta creo que no. O sea, yo no he tenido... Hasta eso nunca he tenido bullying por parte de Cosplay, sino luego todo lo contrario. Que incluso gente que no conoce el medio es como que no hagas. O sea, como que se interesan más, ¿no? Pero sí, o sea, te digo, antes siento que era lo del bullying. Ahorita ya siento que no es tanto. Ya no he visto. O sea, como tal. De que de repente sí hay alguna persona medio zafada de la canica. Pero en cuanto salen de esas personas que luego tiran hate o que son así. Las funan. De que las queman y se las hacen trisitas. Así que ya ahorita no siento que haya tanto bullying como antes pues en el Cosplay y todo eso. Oye, ¿y cuando vas a las convenciones disfrutas que se te acerque la gente a tomarse fotos? ¿Cuál es tu placer de ir vestida entonces a una convención donde sabes que te vas a encontrar a personas que a lo mejor son fan del personaje? Y que lo más seguro es que si yo soy fan me voy a querer tomar una foto contigo. ¿Cuál es tu placer entonces si no te late que se acerquen? Pues para mí, pues la verdad es que a veces sí los hago muy producidos los trajes. Así que pues la satisfacción es como que, ojalá, lo hice ayer en la noche. O sea, ¿sabes? A veces es eso. O que a veces me pongo, por ejemplo, veo personajes que son como medio, como que trato de innovar un poquito en diseño. Como de que, ajá, de que generalmente los hacen de pura tela. Así que pues trato de hacerlos como más rígidos. O sea, no sé. Trato de cambiarle muchas cosas al personaje como para que sea más acercado y a la vez como un poquito mi estilo. Y eso es lo que me gusta así como que mucho. O sea, como que ver, ponerle mi estilo a las cosas pues. Y ya pues, o sea, ir a un evento pues es mi excusa como para vestirme. Y como tal, si no me gusta que las fotos o todo eso. O sea, digo, las acepto. Pero no es como que me encante porque pues, ajá. Hay gente como que, uy, se me fue la mano. O no, pues ya entiendo, ya entiendo. O hay gente que de repente pues es muy buena onda. Pero pues, ajá, yo voy a lo mío de que pues voy, me paseo, voy a comer. Y ya, ajá. Te digo, es que yo soy muy como muy apartada. Pero hay gente que le encanta de que ir en bola y, sí, o sea, que están todos juntos. Y están de que, ahí, de que bailando la macarena y todos. De que, ajá, o sea, se ponen a bailar payaso de rodeo todos. Y, ajá, es como que, es una, es un día como chistoso pues. Oye, y entiendo que aparte de hacer esto estás estudiando animación. Y también sabes hacer algo, algo más. Por ahí escuché que sabes maquillar, que sabes hacer diferentes cosas. Cuéntanos de todo eso también. Pues para cine y también para cosplay. Pues más que nada, pues recién, o sea, siempre he sido como muy todólogo. O sea, también incluso en la escultura pues me gusta bastante. O más bien como que me gusta desarrollarme en muchas partes. Pues más que nada porque digo, ah, pues te digo. Lo mismo de que me gusta sacar las cosas de lo que veo, ¿no? Lo que me gusta y recrearlo. Pero, pues sí, eso es como, no sé cuál es la pregunta exactamente. Se me fue el pedo. Se me cortó el rollo, perdón. No te pures. Te estaba preguntando, este, qué, qué, sobre el maquillaje, qué es lo que te gusta hacer de eso. ¿Cómo llegaste a esa parte? Pues yo veía como que películas o así o de que veía también personajes como medio, que no son como que, ah, pues un pedazo de tela y ya sales, ¿no? O sea, que sí tienen como estructura de cara o detalles como muy, o sea, cosas que no, no puedes ponértelas así nomás, ¿no? Como, y ya cuando entré acá, pues a la escuela, pues conocí a los loquillos del cine y pues me despegué y pues al tener ellos ideas como que muy de fantasía y yo también como que el quererlas hacer y animarme como a probar cosas nuevas, pues salieron las cosas. O sea, de hecho, no fue como que fue un curso y aprendí, no, o sea, fue como que nomás dime los materiales y pues ya, o sea, bueno, o ya más como que tenía un poco de intuición como para hacer las cosas. O sea, que tienes un talento nato de todos modos para esas cosas porque te gusta y te encanta. Es que soy bien terca. O sea, por ejemplo, yo me he juntado con otros cosplayers y es un dolor de cabeza porque cuando nos ponemos a hacer los props, o sea, de armaduras y todo, nos juntamos, ok, todo bonito, y queda bueno, vamos a hacer este proyecto en conjunto. Y ya cuando lo estamos haciendo es que son a veces como que muy apegados a lo que... ¿Al diseño? No, a lo que ya están acostumbrados a usar como materiales, técnicas, de las que ven en YouTube y lo que sea, y a veces no son las más factibles como para hacerlas, pero se pegan mucho porque dicen que es lo correcto, pero pues yo siempre he sido mucho de ir probando como que aparte y ir como que mexicana después. Y pues a veces hasta como que se aprendemos uno del otro, pero sí terminamos todos así como que conflictuados porque... Incluso también pues ajá, es mucho de egos también, por eso es como que terminamos todos conflictuados. Ajá. Así que a veces es un problema como de egos y entre que las cosas que según eso son correctas y las que no. Y esto del ego sí existe mucho entre... Ah, claro, pues cosplayers son puro, puro ego. Bueno, no todos, pero la mayoría sí. O sea, digan, o sea, incluso los que digan que no, sí, sí se trata. Hasta yo soy así. Es como, ¿quién tiene más seguidores o a quién le queda más chido? Por ejemplo, hay mucha gente que se dice clave con los seguidores, y en mi caso no. Y, o sea, no es lo que busco, no, así como que tener seguidores, sino como pues a mí me gusta hacer trajes y ya, o sea, listo. Pero, pues sí, hay mucha gente como que eso es lo que buscan y de que... Sí, he visto como peleitas por eso, como que, uy, no, yo tengo más o así, pero... ¿Y ha pasado que lleguen vestidas igual? Sí, hay personas que se ponen... Hay dos tipos de personas, las que se ponen como, ah, huevo, tú también estás igual. O hay otras que de plano se lo toman como, pues, a pecho, ¿no? Así como cuando, uy, no, pues te pusiste, o sea, no sé. Eso es cuando son personajes raros, pero cuando, a veces de que sale una serie y, pues, todos se van vestidos de lo mismo, ¿no? Y ves un montón de gente igual. De la animación. Este, cuéntanos un poquito, ¿te acercas tú a la animación, a los videojuegos, te empieza a gustar este, este mundo o esta, esta corriente? ¿Decides estudiar animación para qué? ¿Para hacer videojuegos? ¿Pretendes hacer alguna animación en cortometraje, alguna película? ¿Cuál es tu tirada ahí? Por ejemplo, es que antes de eso, pues, eh, yo estaba pensando en meterme a odontología, ¿sí? Para lo de las, más que nada como prótesis... Prótesis dentales, sí. Técnico dental se llama en la carrera. Eso era mi tirada primero, pero luego me, pues, porque ya mi mamá me decía, pues, si tú eres más de arte, ¿no? O sea, como que estás más en eso y lo que sea. O sea, ya yo decidí meterme ahí porque no, como tal, lo que yo quisiera, pues, trabajar en algún futuro, no existe una carrera como para, pues, para eso, ¿no? O sea, no, no hay una, o sea, si acaso estas artes plásticas, pero la verdad no es lo mismo y no siento que me sirva de mucho. Y decidí dar la tirada de animación porque era algo que no conocía. Dije, pues, lo aprendo en el camino y, pues, es algo que también, pues, ahí va. O sea, así que, pues, ajá, puedo poner incluso mi taller después de mis cosas, aparte, y tener ese trabajo. O sea, por eso lo tomé como, ok, voy a invertir este tiempo en hacer algo nuevo y algo que, pues, algo que no puedo aprender. O sea, que es más complejo, pues. Es que lo que veo es que te encanta, en general, la creación de las cosas. O sea, echarle toda la imaginación, las manualidades y ahora en la animación. O sea, aprender las técnicas diferentes que son para darle vida también a ciertas personas. Sí, para darle vida a otras cosas. Es que yo siempre he dicho, yo no soy como persona que crea cosas de cero, sino que yo soy como una, me gusta replicar cosas que ya, o sea, es lo, yo soy como, ajá, yo me siento como una, como, me gusta hacer réplicas. No tanto como crearlos yo de cero de mis diseños, así. Pues, le puedo meter, pero no, no es lo mío como crear desde cero algo. Oye, entonces, platícanos, ¿por qué este cosplay? ¿Qué personaje es? ¿Qué hace ahí? ¿Qué onda? Pues, es de, del mundo, el universo de Spider-Man, es esta Black Cat, y es, bueno, Felina, ¿así se llama? ¿Felicia? Felicia. Felicia. Eh, lo hice porque, pues, ajá, nada, mi novio, nada, mi novio me encargó el personaje, y pues, ajá, aquí andamos haciendo personajes por petición. ¿Cuánto llevas con tu novio? Un mes, de hecho, ajá, cumplimos un mes. ¡Qué ole! ¡Ah, qué ole! ¿La vistieron? ¿La vistieron para el mes? ¿Te lo pagó él? No, yo. ¡Ah, no! ¡No manches! Y aquí lo está acompañando, obviamente, aquí, tres bambalinas, tenemos a su novio. ¿Cómo te llamas? Demian. Demian. ¿No le pagaste? Lo intenté. Sí, soy bien terca. No, pero la copa nueva se lo puse. ¡Ah, se lo puse, dice! ¿Eh? ¿Qué personaje ha sido? ¿Y tú, ey, te vas a vestir de Spider-Man, no hay que cumplieron un mes? Muy bueno, pues. Sí, son muy caros. Ya sí, son muy muy caros. ¿Le cumpliste, entonces? Pues sí. El gusto. Nomás que ya me encargó como otro cincuenta, pero sí. ¡Ajá! O sea que le gusta a tu novio verte vestida. Pues supongo. Y le pega sus besos así vestida con peluca y todo. Pues esto es la primera vez que me va a ver en... Bueno, que me vio en cosplay, así que... Ah, es la primera vez. Y por eso estaba enojado ahorita antes de llegar porque, pues, no me salió como quería. Bueno, pero yo veo a tu novio contento. Sí, tiene cara de felicidad, ¿eh? Sí, está muy feliz, ¿eh? De hecho, está bien feliz. No lo están viendo, pero tiene... Pero quiere que ya se acabe esto. Ya quiere que se acabe rápido. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuál ha sido el personaje que tú hayas dicho, este es el más difícil que he hecho? Pues todavía no lo termino. Se llama Samus. Es una armadura, pues, completa. Pero más que nada porque no me alcanzo a dibujar atrás. Como hacerme patrones yo sola. Y porque no tengo ayuda para hacerlos, pues, ajá. Es lo complicado. Como que estarte trazando y porque te tienes que encintar todo para sacar tus moldes. Ajá, es como... Y más que nada por el tiempo. Porque se hace un cochinero. O sea, ahorita ellos fueron a mi casa. Estaba todo tirado. O sea, parecía... No, no, no. Era una marrana, te lo juro. Y... O sea, es que yo pienso, o sea... Tengo un ratito, por ejemplo, una hora. No me voy a poner a hacer un desmadre. Que voy a tardar una hora de rejuntar para una hora de uso. Por eso digo, mejor... A veces me prefiero un día completo. Y, pues, ya limpio mi cochinero en la noche una hora. Pero, pues, ajá. Por eso no lo he hecho como que... Más que nada el tiempo es lo que me conflicto a veces. Como que... Pero, pues, ahora ya tienes a tu novio que te pueda ayudar. Eso sí. Con las medidas de la espalda y todo. Mínimo que me pague el cosplay y así. Y que te pague el cosplay. ¿Ya viste? Ya... Ese ya fue... Oye, ¿y el cosplay más caro que has hecho? Fíjate que no han sido tan caros. Si acaso, hace poquito que me compré una peluca que me costó como... 1500, la pura peluca. Pero, pues, ajá. Todavía no acabó el traje. Y la tela... O sea, te digo, no son tan caros, pues, tampoco. Y los que tengo más caros, pues, me los regalaron. Así que, pues... No, no le he gastado tanto, tampoco. ¿Haces cosplay y los guardas? Ahí tienes... Soy un asco de persona. O sea... Tengo... Uso un cosplay, un evento, o lo uso de que un ratito. Y no lo vuelvo a usar en mi vida. Ahí los tengo guardados. Esperando a venderlos. O lo que sea. Porque no me gusta repetir. O sea... A personajes que me gustan mucho, mucho. Eso sí me los guardo para mí. Para siempre. Pero... Pues sí, a veces sí soy una mala persona en ese sentido. ¿Cuántos tienes ahí guardados? No. Tengo un closet de arriba. Y tengo como esas cajas grandotas donde guardas como chingos de mamadas. Esas de plástico. Pues... Ajá. Tengo de que... Alpilados así. Muchos trajes. Pelucas. Y lo difícil de a veces hacer cosplay es que... Si te regalan un cosplay. Ok. Te regalan el puro traje. Pero luego... Te falta la peluca. Pero luego te faltan los pupilantes. Y de aquí que consigues una pieza del otro. Como que vas acumulando. O de los que ya tengo. Pues ajá. Pues tengo como... Un closet así enorme lleno de cosas. Un cuarto casi. En la casa de mi mamá. En la que vivía. Pues también tengo... La tengo invadida de cosas. Y aparte de mi cuarto. Pues tengo cajas abajo de la cama. O en el closet. Y tengo bastantes. ¿Y tienes... ¿Les tienes apego? ¿O por qué no los has puesto así como... Porque me da la prueba. O sea... Porque luego... Los vendes en internet. Y... Ay, pero si es tuyo. Pásame un papelito con la foto. Y pásame todos los detalles. Y es como... Ajá. Como que son muy piquis. O sea... Desconfían mucho. Así que... Ay, me da una flojera. Y también porque... Pues soy una talla muy chica. A veces como que... Es más difícil venderlos. Y a veces digo... Ay... Luego cuando tenga tiempo los vendo. ¿Cuántos le calculas que tengas? Más o menos. Eh... Tengo como... Ay, güey. Pues tirándole a unos... 150, 200. Oh, wow. Pero incompletos. O sea, la mayoría son incompletos. Otros son que ya los acabé. Pero ya los quiero sacar. Y los que les tengo apego, pues... Los trato de mejorar. O sea, como que hacer nuevas versiones. Y pues los vendo en ese paso. Sí, de hecho no me creo que nada. Los materiales que usas son de un... Por ejemplo, esta armadura que estabas diciendo. ¿Son de un solo uso? No. ¿O te dura muchísimo? No, esas son las que más me duran a mí. O sea... Ya si te pones piqui y luego... Bueno, le puedo mejorar. Le cambias piezas. O sea, como un carro, ¿no? Si te cambias reflexiones, así. Pero... Pues sí. Sí duran bastante. Y ahora que tienes novio lo vas a vestir también igual que tú. Pues ya le he dicho que hay opciones. Que se deje vestir. Ya que te paguen, ¿no? No. ¡Ay, gratis! ¿Ya viste? Son los beneficios. Ándele. Eso es todo. Muy bien. Pues algo que quieras agregar. Algo que te haya falta contarnos. Decirnos sobre el cosplay. Pues es que muchas cosas. O sea, es un tema muy complejo. Así que no sé. Más bien si ustedes tienen algo. Porque ya ando en blanco, la verdad. No, no te preocupes. No, la verdad es que... Es un acercamiento. Porque la verdad es que... A lo mejor nosotros y parte de nuestra generación no conocemos. Desconocemos, claro. Desconocemos muchísimo todo esto. No, incluso el cosplay es muy viejo. O sea... No era como conocido. Pero pues sí era... Sí ya está de que... Muy, muy, muy viejito. O sea, ya lleva muchísimos años. Hay gente que le preguntas de que está... De que, ah, pues ¿cuántos años lleva? No, llevo 16, 20 años de que no cosplay yo. O sea, sí hay mucha gente que... O sea, ya lleva tiempo realmente. Más bien nosotros lo desconocemos. Es como desconocían. Pero pues sí hay mucha gente que ya está grande. Y pues sí está muy metida desde hace bastante tiempo. Oye, ¿cuáles son tus redes para que te siga la gente? Ah, si van a patrocinar cosas, bueno. No es cierto. Es Bejerit, María. O sea, Bejerit es una referencia, pues, a ver cerca. Por si es más fácil describirlo, no sé. Lo agregamos para que lo tengan y te sigan y vean todo el trabajo que has hecho. Uy, no es huevona, soy bien huevona. Eso sí les advierto. Ok, pero algunas fotos van a... Sí, de vez en cuando, tal vez. Ah, qué chido. Algunas cosas tendrán, algunas no. Pero, pues, pues, muchas gracias por haber venido y haber estado aquí con nosotros. La verdad, te ves muy bien a nuestro punto de vista. Sí, sí, te quedó bien. Te quedó muy padre. Yo no lo veo mal, honestamente. Y la verdad, tu novio está muy contento, que eso creo que es lo más importante. Eso es lo más importante, mi Jonathan. Así es. Que haces feliz a alguien. Va, y este... Pues, no sé, algo ya, ahí queda la plática. ¿Tienes algo más que decir? No, yo ya. No, ya que el novio ya quiere ir. Ajá, ya se quiere ir. Ya quieren ir. Van a festejar ahorita el mes de novios. Perfecto. Muchas felicidades. Pues ya no les quitamos más tiempo. Ya no les quitamos tiempo. Para que lo puedan disfrutar. Y pues nos despedimos, no sin antes invitar a la banda que compartan este podcast, a que le den ahí alguna reacción, un comentario, que sugieran temas, invitados. Si conoces a alguien de Guadalajara, porque tiene que ser de aquí, de Guadalajara, estamos aquí, que creas que es un personaje interesante o tenga algo que contar interesante, pues bienvenido. Nos pueden aquí escribir en nuestras redes sociales y encontrarnos en Facebook, YouTube, TikTok. Instagram. Spotify. Spotify. Amazon. Amazon Podcast, Google Podcast. Elixir. Sí. Menos en Only. Menos en Only, pero ya César lo está considerando. Sí, ya pronto. De hecho voy a mandar a hacer un traje. Bueno, pues también agradecerle al equipo, a todo el equipo que siempre nos acompaña, que esta segunda temporada la aguantó también. Está Jessica aguantando desde atrás de cámara, por allá está el buen JP, Sergio, nuestro señor productor, porque si no luego se enoja. Sí, no. ¿Cómo estás Beto? Yo no sé por qué le gusta andar descalzo diario. Sí, siempre llega descalzo. Si lo vieran es todo un personaje. Algún día lo vamos a entrevistar para que nos practique. Y gracias también que nos prestó a su chica para entrevistar, digamos, a... ¿Cómo? Black Cat. Black Cat. Ok. Exacto. Y por allá mi buen paleta que en el otro podcast ya hablamos de él en otro podcast. Ajá, así es. Ya lo conocerán. Pues muchas gracias por estar aquí y pues los esperamos en un siguiente... Episodio. Episodio. Pues esto fue... Historias... A Media Luz. Nos vemos. Historias a Media Luz. Historias a Media Luz. Se hace muy bien anteciente. Ot�Hmm cپ... 只 que después, owners fíj Link y otras cosas, todas las personas que ...